Yo quiero a los poderos cuando te llame, queriendo que olvidarte sin saber por qué Ahora ya, me quieres dar, me gusta cambiar y me estás haciendo el ver Y nos vamos a comenzar, pues Dale, 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 no hay nada más que hablar Y conmigo yo perdí, y hasta con poqueta ya, ya siempre no hay que cuidar de ti Que nadie te ha cuidado como te quede, por eso conmigo que estás aquí Y se va a pasar un tiempo y yo también, también, tú dices Y se va a pasar un tiempo y yo también, tú dices Y no me toco, yo también, tú dices Tienes el verbo, el papado, el cuerpo de la insinidad Sabes, si quieres ver, ganes de morar Te gusta la manera que tienes de mirar Te gusta no tener, no tanto en revuelta, genera el animal Y que Dios te guena a mi Господ de ti Y que Dios te guena a mi Señor Y que Dios te guena a mí Y que Dios te guena a mí ¡Suscríbete al canal!